Adivina quién se muere por ti Te daré una pista Se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y hasta tan reloj que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tú quieres Te falta el respeto Adivina quién pensé que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Tan solo tu verte Que se crucen todas las esquinas Para ver si vos casi iluminas Y si acaso tuvieras un precio Yo hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que comes, que adivinas Y adivina quién te sueña todas las noches Adivina quién se atreve a soñarte Y hasta tan reloj que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!